Bienvenidos a Destiny, el juego que te hace cada día más macho. Vamos a ver dónde está Chur, si aquí trajo algo bueno y en qué lugar se encuentra esta semana. Bueno chicos, Chur se encuentra en la tierra, en el sector de la vanguardia. Y bueno, hoy es un día especial, por eso nos cambiamos el shader. Un saludo a AlphaKiller8, que lamentablemente falleció. Era conocido, bueno, su nombre real era Felipe Alcayemartínez. Así que un saludo a sus amigos, a Luis Zamorano que avisó, chileno que estaba jugando. Tuvo un accidente y falleció. Así que un saludo de parte del clan Buenas Antipro, a su familia, a sus amigos y a su clan. Y bueno, ahora vamos a continuar con el video de Chur. Bueno, esta armadura guarnición de ocaso, la verdad que no me acuerdo si es de año 1 o año 2. Pero es ideal para los que ocupan la subclase de asaltante. Este casco de cazador es ideal para los que ocupan la subclase de pistolero. Es un casco del año 1 que está remodelado para el año 2. Bueno, las principales características es el uso de la arma dorada y el poder tener salud recogiendo un orden de luz. Este casco de hechicero es un casco del año 1 que está remodelado para el año 2. Es ideal para los que usan la subclase de vacío. Y una de las características es el tema del poder recoger salud cuando se recoge un orden de luz. Bueno, el halcón de luna es un arma del año 1, pero esta arma es normal que salga también jugando. No sé si recomendarles que la compren porque perfectamente les puede salir jugando a asalto erótico semanal. Y como todos ustedes saben, las tres monedas son súper útiles para jugar el presidio de los ancianos, para jugar asaltos eróticos semanales o la raid y otras actividades. Así que bueno chicos, espero que les haya gustado este video. Vamos ahora a dejar un momento antipro que espero que les traiga mucha diversión. No se olviden que estamos pronto a celebrar los 1200 suscriptores. Suscríbete al canal, participa y graba con nosotros. Eso es chicos, nos vemos. Se murió el que tenía la pelota, idea mía. Ah no, ya pasamos. Alcanzó. Alcanzó. La puse y se fue a cortar. ¿Tiro esto? Mmm, dime. Ah, no me cojino por favor. No, 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 no. ¿Viste que se pone maricón? No se pone, es. Siempre pensé que era el semi maraco nomás, pero ahora voy a hacer tiempo en esta parte. Este no es semi, es mega. Lo mío es un personaje, lo mío es solo un personaje, porque es la vida total y soy más homosexual. Jajajaja. ¿Viste?